¿Cómo están? Espero que bien, aquí andamos pa, de nuevo siendo el Chems, este, si no estoy mal otra vez ya me balasearon, entonces ahorita podría valer Young en cualquier momento pa, hay que tener cuidado pa, porque obvio no me quiero ir con Samper, ya se me trabó el juego wey, ayúdame, ok, hay un viejo estupe... ya me bajaron dos escudos pa, no pasa nada, men, es que no les bajo ni... ok, por ahí está mi perro, madre, ahí hay un ojo que tiene un raso láser carnal, esto, acá hay dos ojos que tiran un raso láser, no sé ni dónde estoy, si estoy... ay perro, me bajó mucho escudo ese cabrón. Ya no tengo vida hermano, fue un gusto hablos conocido banda, ya no entiendo nada pa, no tengo vida, me estoy muriendo, leen... men, ok, este... pinche diablo pa, me bajó mucha vida men, me quedé a cinco. Es que te juro que yo no entiendo qué pasa wey, todo es dispararme, ni morir, y bla bla bla, ¿de qué es la verde? Una poción, una poción, nah, te vas, este es el cabrón que te vende cosas a cambio de vida, vos estás pero si bien pendeja, ¿cómo te voy a dar mi vida perro? Señora, deme una poción, porfa. ¿Por qué cuesta dos pesos wey? ¿A poco sí? Yo creo que aquí cumple mejores deseos. ¡Ay mi amor, qué buen deseo! Síguele. Dame otra de esas carnal. Ojo. ¡Ay mi amor! Ok, otra, otra igual. El agua se enturbió. Sin moneda... ah, me lleva la burra pa. Yo sé, van, ustedes me van a decir que tengo una adicción, pero no wey, yo puedo decidir perfectamente cuándo parar. Mira, hay un diablo que está prendido en fuego. ¡No mamen, qué es eso! ¿Vieron eso? ¿Ese plomo, carnal? Esa calidad de disparo. Ahí hay vida wey, padrísimo. Sí, 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 porción de vida. Ya estoy entero, ven, ya está. No hubiera esperado, ¿verdad? Para agarrarla. Pero bueno, wey, a ver, ya estoy entero pa. Mírame pa, estoy entero, soy un hombre otra vez. Por fin puedo combatir, decía el wey de los padrinos mágicos pa. Ya, puedo combatir. No mamen, ahí hay un volcán, wey. ¿Esto qué significa pa? Bueno, con permiso, bueno. Es un panal de abejas, ¿no? So, 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 so. Piches, abejas. Yo me vi la de B-Movie, wey. De ahí sacaron lo de... Lo de Auronplay que se parecía a la abeja que era trans. Ok, es lo del pez, men. Si se acuerdan, pa, que dice... Eso ni siquiera es una reina. Eso es un señor. No mamen, van a caer los diablos. Malditos diablos. Ok, este, me orillo a la orilla. No pasa nada. Men, ¿por qué? Aquí una pa. No, ma, me bajó dos. Ok, fue poquito, me bajó dos nada más. Men, ahí hay un diablote. Chinga, satúa. Ya me bajaron vida otra vez. Men, no sabes cómo me ca... Ok, ok, es que la pared, wey. Y yo estaba muy encerrado aquí, la verdad. Wey, están cayendo meteoritos, wey. ¿Esto es endgame o qué pedo? Sí, sí, sí. Hijo de tú. Estamos en endgame. Van, acaba de caer un pinche meteorito encima de mí, wey. ¿Quién invoca meteoritos para el diablo? Le acaba de caer uno al diablo, wey, pero no le pasó nada, eh. Gracias a Cristo, rey. ¿Para el perro? Ok, creo que si disparo desde aquí, men, me los puedo ver guiar. Chinga, tu madre. Me estoy quemando, hermano. Sí, sí. Todavía hay más. Vete a la burra. Ok, aquí hay un antifuego, men. Ok, te lo sí, copa. Esto está horrible, honestamente. Ahí está, quemé a ese, wey. Y era de fuego y lo quemé. Todo pendejo. Vamos por acá, carnal. Le damos, le damos. Sencillo. A ver si me dan vida, wey, porque me bajaron aquí. Tal vez debí de haber ido primero a afunar el boss, wey, luego ya esto. Me entristece un poco estar tan solo, wey. No tengo compas aquí. No hay nada, men. Está horrible. Cambiamos a la UCI. Cero peso. Y ahí te voy, carnal. A ver qué tal. Hermanitos dragón. ¿Quiénes son esos pende... Bueno, manda. Creo que voy a... No mames. Dejaron el piso quemado, wey. Nada, man. Y disparan... Sus disparos van en chinga, wey. Si tengo que... Mis ojos no son de HD, wey. Traigo lentes. Hagan paro. Ese cabrón tiene un rayo láser. Tiene un rayo... Ok. Esto cuenta como pared. Esto cuenta como pared. Es padrísimo. Ahí me puedo defender. Pichis dragón pendejo. Ayuda, ayuda. Men, men, men. Su rayo láser. Ya no tengo vida, pa. Me creas, seis. No sé si me pone un dragón o no. Ahí está. Mira, lagartija maldita. Pero pinta feo, carnal. Me quemé. Me lleva la burra, pa. ¿Por qué me quemé? Qué pendejo. ¿A poco sí, tilino? Ok. No, no te puedes punar a... A uno, pero... No mames. Tres de vida, pa. Tres... No, aquí hay uno. Acá hay otro. Me chingaron. ¿Anuncio? Ya había visto el anuncio, wey. Ay, los hermanos lagartija me quebraron, wey. Pero es que... No sé... Ni podía haber... Ay, no, perro, amas. No. No manchen, banda. ¿Cómo me iba a haber fallecido allí, wey? Ah, los hermanos dragón me verguearon. Siendo franco, esto no era modo badass, ¿verdad? Es que creo que ya son las cosas de la actualización, ¿no? Los hermanos dragón y eso. Está muy padre, men. Está muy padre, la verdad. Ok, dice que fría este señor, ¿quién es? ¿Tú quién eres, perro? Ah, es el... ¿Cómo se llama? Esto es lo que es... Ay, perro, ¿y eso? Dice, crea un agujero N, atrae a los enemigos y a las balas de todas las unidades que estén cerca al mismo tiempo. Les roba saludos a los enemigos, enfriamiento de vidrio. Sé muy chafa, la verdad. Quita a ese señor. O señora, no sé qué es usted, pero lo respeto. Este también dice que es gratis, ¿pa' qué es eso? Ay, no, no, te vas a la burra, pa'. No, soy arquero. Gracias a tu madre, tú y tu arquero. Yo creo que mejoro a mi perro, men, sí puedo. No puedo. Eh, pues yo soy ese, men, siempre voy a hacer eso. Y, y... Bueno, van, la valió ño honga. Es que te voy a hacer honesto, pa', creo que el arma, pa'. El arma le faltaba poder. Todo estaba muy bien, pa', pero el arma siento que le faltaba poder. A ver, ¿qué hay aquí, men? Expansión de... Cada nivel puede tener una sala de batalla adicional. De batalla, eh. Precio exorbitante. La tienda cuesta el doble. Error de configuración. Solo aparecerán un tipo de enemigo en cada sala. Frenesí de dagas. Aumenta el daño crítico. Pues me puede servir, güey, la verdad. Creo que todo me conviene, menos lo de la tienda, güey, la verdad. Bueno, no sé si todo, pero se veía más o menos chido. Y el arma gratis es un revólver. ¡Qué asco! Según yo, había una caja fuerte, güey, que se podía comprar o algo así. Mira, un gato. ¿Gato? Caja fuerte. Mejorar, 500. Monedas inicial más cero. Va. Ay, no, man. Voy a empezar con un peso más, güey. ¿Qué es esta chingada? No sabes cómo te odio, güey. ¿Y este gatito qué es, men? Gato de la suerte. Me da pescados, güey. ¿Yo para qué quiero pescados? Ah, ya hay que ir con el viejo, ¿no? A ver si me da una caña. Hostia, viejo. ¿Dónde está usted? Si era el de acá el que te daba la caña, ¿no? Era como que un señor loquito. ¿Este? Caballero jubilado. Confirmar. Tu oferta no es lo suficientemente... Ay, chingasta. Ni la entendí. Mira, tiene un burro. Aquí hay un conejo. Este es un James, güey. Como yo. Pero está muerto. Hola, colega. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo soy ese, pa' del futuro? ¿Qué le pasa? Ok, pregunta. Hay donde entender, ver y mucho, pa'. No me dejas el... Miren, conejo. Miren, conejo, pa'. Miren, conejo. Sí, sí. Balasealo. Dale, balazos. O, bueno, no sé. Parce. 45 pesos por un... No sé qué es eso, la verdad. El conejo, güey. Está bien padre. ¿Dónde hay una fertilizante? Regatea. Hay tantas cosas que no entiendo, güey. Te lo juro. No entiendo ni madre. ¿Tú qué, señor mensajero? Buenas tardes. Este... Vamos a jugar. No entiendo nada. Necesito ver más tutoriales, güey. Porque no entiendo. Voy a empezar con dos pesos extra, ¿no? Soy una fiera, pa'. Con esos pinches dos pesos compro toda vez... Eh, ¿verdad? Eh, eh. Mira, dos pesos, güey. Nah, hombre, pa'. Soy rico, soy millonario, hermano. Mira, si está bugueado, pa'. Todos son del mismo estilo. Ahorita se los va a cargar. Men, esta arma es malísima. Bueno, tal vez no es malísima, pa', pero se tarda 10 días en disparar. Vale, perros. Vale, pa'. Y gasto mucho maná, güey. Lo peor de... Ok, esto no gasta maná. Es malísima. Mira, nada más, güey. Disparo cada tres días. Al menos se supone que el crítico está insano, ¿no? Tres, tres, tres. Güey, pero todos dicen tres, men. Yo no veo el crítico insano. Ahí fue el crítico. No sé cuánto fue. Tres, tres, tres. Men, men. Ay, bueno, voy a usar el revólver. Todo esto está horrible. Al menos con el revólver de una me los chingo. Bueno, de una si le doy los dos plomas para el perro. Le di 24. Oye, qué buen crítico, ¿eh? Ok, el crítico me puede ser... Ahí le di ocho. Ah, pero porque es el... Vale, güey. Ocho. Creo que me puede servir mucho, muchísimo. Contra voces, el crítico ese. Lo demás, Kieramen. Una mazmorra extra. Y que el güey de la tienda vende bien caro. Igual nunca le compro. Siempre me quiere estafar el perro. Ahí le di 24. O sea, entonces el daño crítico te multiplica por cinco, ¿no? Diría yo. No sé. Diría yo que te multiplica por cinco tus daños, güey. Creo yo. ¿Quién sabe? Acá hay un cofre. Ok. ¿Y qué más había? Ya es toda, ¿no? Cofre. Feliz año. A ver. ¿Qui? Mi regalo. Hola, burra. Está horrible. La odio. Na manche, man. Este es mi cumpleaños. Digo, mi feliz año nuevo, güey. Un picote. Mejor escúpeme carnavación. Órale, güey. Órale. Si no fue uno de una, mena. Ya me bajaron escudo. Ya me voy a esconder. Es que los armas cuerpo a cuerpo, men. Bueno, esta es bastante mala, la verdad. Pero en general, pa, por eso no me gusta, men. Porque te las aproximas, güey. Si te las aproximas. ¿Qué pasa? Te verguean. Así es este pedo, men. Es como la vida misma, pa. Si te las aproximas a la gente, ¿qué pasa? Se aprovecha de ti y te hace daño. Por eso no te las rimes a nadie. Odia a todo el mundo. Sé como el meme este del viejito ese, güey. Que le decía, todos te quieren ver caer. O como decía, güey. Armaselas de pedo. ¿Quién es ese señor, güey? Camarero. ¿Quieres un poco de leche? Aumenta la defensa. Pues mira, pues si me aumenta la defensa. Sí, sí. Glú, 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 glú. No mames, me dio el poder de la vaca, güey. Yo les he dicho vaca, vaca. Les he dicho, banda, que las vacas tienen poderes, güey. Las vacas no tropean, hermano. El pico se queda ya atrás. Güey, está horrible. Méndigas armas más horribles, pa. Y todo está muy mal. Aumenta la eficacia. No tengo mascotas ni nada de eso. Cuando las mascotas y seguidores empiezan a pelear, aumenta su velocidad. No tengo mascotas, pendejo. Tengo que agarrar una de mascotas. La eficacia. Su velocidad de ataque. Voy a agarrar el de la eficacia, man. Porque esto es como que siempre. Y el otro es como que depende del porcentaje de vida. O algo así, no sé. Estaba muy largo, pa. Mucho texto. Ni que fuera escuela. Yo creo que hasta aquí lo dejamos, banda. Porque de todos modos, mira. Esto está horrible para traer una pistolilla bien horrible. Una lanza oculerísima. No, la verdad no me motiva, güey. Este pinche picote no me motiva a seguir jugando ahorita, pa. Tal vez mañana, ya. Ahorita, ya no. Mucho por hoy, la verdad. Te dicen, güey. Mira, ten un pinche picote. Con esto juega. No, mejor escúpenme. Escúpenme. Échenme cal y tírenme de la orilla, pa. Y me quiero morir ya. Ahí está, choco. Adiós, choco. Adiós, choco.